Y hasta ahí, no en funciones, sino funcionando, el nuevo gobierno han prometido sus cargos los ministros y ahora tomarán posesión en cada departamento uno a uno. Y yo creo que el juicio es clarísimo. Es la tercera fase de lo que arrancó en 2004. Arrancó Zapatero, toda la ingeniería social que estableció, la ley de memoria histórica, en fin, todas estas leyes. Cuando vieron la crisis y Zapatero negaba la palabra crisis, os acordaréis, negaba la palabra crisis. Es más, lanzó el plan, el plan España de más de un billón de pesetas de gastos, disparate absoluto. Cuando Zapatero se agotó, pues Rajoy había cambiado posturas. En primeros cuatro años Zapatero lanzaba manifestaciones en Madrid de dos millones, las mayores manifestaciones en la historia de España. En la segunda parte ya había pactado, toma posesión, gana las elecciones Rajoy, no toca ninguna ley de Zapatero, sigue la hoja de ruta de Zapatero en las leyes estas de ingeniería social, ante la ETA, soltando a criminales con 20 asesinatos, etc. Afronta la crisis, la afronta con un ajuste fuerte que tendría más difícil o muy difícil hacer a Zapatero, a la derecha. Para eso está, se dice. Bueno, y Rajoy también estaba muy agotado ahora, y pues eso, un golpe de palacio, democrático, nadie lo discute, pero es una maniobra, diríamos, palaciega, y en 48 horas lo quitan y ponen a Pedro Sánchez para tercera parte de la misma jeta. ¿Qué ocurre? Ocurre que España está cambiando mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Y en qué está cambiando? Pues, sobre todo en muchos aspectos, pero sobre todo en el sentimiento patriótico, que estaba adormecido, estaba en el desván, y va a más, ha reaparecido y está reapareciendo con muchísima fuerza, con muchísima fuerza. Y, por lo tanto, yo creo que no va a poder Pedro Sánchez hacer este tramo, este tercer tramo de la hoja de ruta Carraca 2004, no va a poder hacerlo, evidentemente ahora le tocaba ya, pues, la independencia de Cataluña, o disfrazada, de lo que se quiera, pero bueno, no va a poder hacerlo, en absoluto. Va a tener que adaptarse a la realidad social, porque al fin de cuentas esto es una democracia, la gente vota con todos los condicionantes que se quiera, y todos los aparatos, las televisiones, los medios, todos en el mismo sentido, todos anti España, pero la gente vota y es muy difícil, es imposible. Ha surgido, por ejemplo, el partido como Ciudadanos, ha surgido del patriotismo. Bueno, Ciudadanos llevaba ahí, hay unos cuantos años, y por qué las últimas encuestas antes de este terremoto, porque era el ganador con ocho puntos sobre el siguiente por el patriotismo, porque se oponía de frente al proceso catalán, ya había ganado las elecciones de Cataluña, un partido de derecha, así, españolista, se oponía al cupo vasco, etcétera, no hay otra cosa, el patriotismo. Bueno, pues el patriotismo va a ir a más, y Pedro Sánchez va a tener que abrojar ese tigre, un tigre para él, ¿no? Así que él no va a poder cumplir este tercer tramo de la hoja de ruta, y iniciamos una nueva fase, no imposible adivinar ni suponer por dónde va a ir, pero en todo caso esperanzadora, porque el patriotismo es un vector positivo, sin duda, y muy poderoso, claro. Gracias. Gracias.